Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta Seguiremos luchando por nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta Decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra Y si nadie nos quiere echar cuenta, que mira que la peña está que revienta Desde Madrid a París, desde CAI a Pekín La gente en las calles dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra